Ya está todo listo para la atención al público en el Palacio de Justicia. Miembros del Poder Judicial llegaron a un acuerdo para que la atención al público sea limitada. Miguel Ángel Paltanos tiene los detalles. Buenas tardes, les contamos cómo será la reapertura del Palacio de Justicia en el centro de Cali. De acuerdo con los protocolos establecidos, el ingreso al Palacio de Justicia será limitado sólo al 20% de su capacidad. Se están haciendo en estas dos próximas semanas la implementación y la instalación de los lavamanos y los elementos que faltan en algunos despachos para poder lograr el cronograma que se ha establecido para los mismos. Funcionarios, abogados y usuarios deberán cumplir con los requisitos de bioseguridad y acatar y respetar la señalización demarcada en la edificación. Todo radica ya es que podamos tener la totalidad de los despachos judiciales con estos elementos y que se garantice la seguridad de los trabajadores, de los funcionarios y del público en general, abogados, defensores, etc. La entrada al Palacio de Justicia será a partir de las 7 de la mañana del próximo 1 de julio. Mientras tanto se siguen usando los medios virtuales para audiencias y otro tipo de diligencias judiciales. Y hay consternaciones del oriente de la ciudad por la muerte de un programador salsero. Él era más conocido como Frank Salsa, quien fue atacado a tiros anoche por sicarios al frente de su negocio. Frank era uno de los que movía el ambiente salsero en el sector de Valle Grande. Continúe usted con más noticias en 90 minutos. Muy buenas tardes.